¡Bienvenido al universo Rainbow High! ¡Que empiece la música! ¡Crea tu estilo con el CD Player! ¡Descubre un arcoiris de maquillajes multicolor! ¡Sombra de ojos y labiales! ¡Brillantes coloretes! ¡Decora tus uñas! ¡Crea accesorios a la moda, tatuajes y usa la extensión para cabellos! ¡Línea de maquillaje Rainbow High! ¡The Nice!